Realiza transferencias múltiples entre cuentas propias de manera fácil y rápida desde tu computadora o tablet a través de Atlántida Online. Solo debes seguir estos pasos. Ingresa a BancaTlan.hn. En la sección de Atlántida Online, Banca de Personas. Ingresa con tu usuario de Atlántida Online y contraseña. Luego, presionas el botón Iniciar Sesión. En el menú, selecciona la opción Transferencias. Luego, el ícono a Cuentas Propias. En la barra izquierda, selecciona Transferencias Múltiples. En Cuenta de Origen, selecciona la cuenta a Utilizar. En Cuenta Destino, selecciona la cuenta a la cual deseas transferir. En las Transferencias Múltiples, puedes transferir de una cuenta en dólares a lempiras o en la misma moneda. Luego, ingresa el monto a transferir. Puedes agregar una nota para llevar un mejor control en tus finanzas y presiona Continuar. Si deseas realizar tres o más transferencias, selecciona Añadir otro y se te desplegará el mismo formulario. Y completa los datos mencionados al inicio. Tienes la opción de eliminar una transferencia por si no deseas realizarla, presionando el ícono de basurero. Caso contrario, presiona Continuar. Si guardaste una transferencia como favorito, tendrás la opción de ejecutarla desde la sección de Favorito ubicada en el lado derecho de la pantalla. Revisa que toda la información esté correcta. Puedes presionar Volver para editar los datos y, si todo está correcto, presiona Ejecutar. ¡Listo! Así de fácil, has realizado transferencias múltiples a cuentas propias. En la parte superior derecha, tienes la opción de imprimir o descargar el comprobante de la transferencia. También tienes la opción de guardarlo como favorito o puedes realizar otra transferencia. Si no, presiona Finalizar. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Triunfa.